Con mucho gusto. Bueno, hacerle su conocimiento que el plan empezó a ejecutarse desde el día viernes 8, el día sábado y el día domingo hemos terminado de desplegar todos los equipos en el terreno. Ayer ya hemos tenido, ya hemos tenido algunos casos, hemos tenido rescates, hemos tenido también un conteo preliminar de accidentes de tránsito. Por ahora podríamos decir que las estadísticas son similares. Aún es muy temprano para poder establecer si hay o no hay diferencia considerable entre las estadísticas que estamos llevando este año y las del año anterior. Sin embargo, puedo decirles que nuestra expectativa es a que se reduzca, a que se reduzca considerablemente. Hemos dispuesto de la inclusión de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Estamos trabajando de forma articulada para hacer que las estadísticas del año pasado, o mejor dicho, las de este año en consideración con las del año pasado, sean mucho menos. Claudia Martínez, ¿qué hace esa noticia, Claudia? ¿Las recomendaciones que le da la población para esta semana? Por supuesto, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría ser muy enfático en que como Sistema Nacional de Protección Civil, como gobierno, hemos hecho un esfuerzo de mucha consideración para que la población salvadoreña tenga todo lo dispuesto para poder disfrutar de esta vacación. Parte de las recomendaciones, como ustedes saben, hemos desplegado en todo el litoral salvadoreño y en parques recreativos que incluyen agua, el caso de Los Chorros, Amapulapa, Ichamichen y todos similares a estos, de la unidad de guardavidas. Entonces, es importante que la población sepa que tenemos que acatar las recomendaciones. Se ha articulado el trabajo también con el sistema de emergencias médicas a fin de establecer puntos estratégicos de atención. Las recomendaciones puntuales, en todo caso, deberían ser cuando los guardavidas les digan que no pueden incursionar, que no pueden ingresar al mar, que acaten la recomendación. Si van a salir, estos días son propicios para ir a visitar familia en el interior del país. Es importante que revisen su vehículo. No solamente se trata de agarrar el vehículo e iniciar la marcha. Hay que tomarse el tiempo, revisar los frenos. Nuestra apuesta debe ser a no convertirnos en una víctima más de accidentes de tránsito en esta vacación. ¿Director, pero siempre son los accidentes como las principales emergencias atendidas dentro de este periodo? Básicamente, en la mayoría de los periodos vacacionales, la nota fea, digamos, la ponen los accidentes de tránsito ahogados por inmersión. En ese sentido, nuestra apuesta debe ser a que las personas acaten las recomendaciones relativas a la conducción, a la no conducción temeraria, a respetar la velocidad, no distraernos, porque justamente al final esas terminan siendo las causas de la accidentabilidad vial. Distracción al volante, abuso de la velocidad, conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Entonces, es justamente sobre eso en lo que tenemos que insistir, que no manejemos en estado de ebriedad, que no vayamos revisando o respondiendo o recibiendo mensajes cuando vamos conduciendo y que, por supuesto, no abusemos de la velocidad. No nos convirtamos en una víctima más. El viceministerio de transporte está haciendo todo, todo un gran trabajo, todo un gran esfuerzo para reducir al mínimo. La población debe saber que estamos trabajando de forma articulada, que van a haber controles vehiculares y algo bien importante. Recuerden que ahora los gestores de tráfico pueden ya imponer multas. Es importante que los veamos como la autoridad que representan en materia de prevención de la accidentabilidad vial. ¿Más gracias a los datos de accidente los tienen? ¿Más tenemos datos de la última semana? Los datos, sí, por supuesto. Sí, tenemos, tenemos, bueno, por ejemplo, en accidentes de, accidentes de tránsito tenemos 59, ¿verdad? Tenemos uno o dos más. Entonces, las estadísticas están similares, insisto, están similares, fallecidos, fallecidos, asfixia por inmersión, básicamente no tenemos. Entonces, vamos a la vanguardia. Esa es parte del trabajo que está desarrollando la unidad de guarda de vida. Algo bien importante de recalcar desde el 1 de enero hasta la fecha, desde el 1 de enero hasta la fecha, a través del trabajo que ha estado desarrollando la unidad de guarda de vida, hemos logrado contabilizar 215 rescates. Algunos de ellos es importante que la población sepa muy, pero muy arriesgados. Personas que de forma imprudente se introdujeron al mar, incluso llegaron a más allá de donde se forman las olas, y eso ha requerido de mucho esfuerzo para nuestros compañeros de trabajo que están desarrollando las tareas de salvamento acuático. Entonces, es importante que todos asumamos la responsabilidad que tenemos cuando asistimos a ríos, playas, lagos, y también a la montaña, ¿verdad? También a la montaña. Vean ustedes que el día sábado lamentábamos un accidente allá en Río Chiquito, en Chalatenango. Entonces, hay que asegurarnos que nuestros vehículos automotores están en las mejores condiciones, y vamos a conducirnos a un lugar en el que involucra utilizar mucho los frenos. ¿Y los fallecidos por accidente en la presa? Fallecidos por accidente tenemos, hasta el día de ayer, habíamos contabilizado nueve. Nueve, así es. Perdón, siete. Siete fallecidos por accidente. Gracias.